Xochitl, Mejía Águila negra, préstame tus alas Para seguir a mi palomito Que se me fue dejando su nido Sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Cruzando el monte se fue volando Y de esa cárcel se vio prisionado Todos me dicen debo rescatarlo Dejando en prenda vida y corazón Dejando en prenda vida y corazón Si tú me quieres mándame una carta Dentro de esa carta manda tu retrato Entonces si sabrás que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Ay cariño todavía Ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Ay cariño todavía Ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Si tú me quieres mándame una carta Dentro de esa carta manda tu retrato Entonces si sabré que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya como será Pasado cuando me ausente como será Ay cariño todavía, ay cariño todavía Mañana cuando me vaya como será Pasado cuando me ausente como será Gracias por ver el video Gracias por ver el video.